En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes se había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, señor, tu mina ha producido diez. Él le dijo, muy bien, siervo bueno, ya que ha sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades. El segundo llegó y dijo, tu mina, señor, ha rendido cinco. A ese le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado. Pues porque no pusiste mi dinero en el banco, al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítale a este la mina y dádsela al que tiene diez. Le dijeron, señor, si ya tiene diez minas, os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degollarlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Hay dos textos diferentes en dos evangelios distintos sobre la parábola de los talentos. En uno es un señor que reparte entre sus criados, entre sus siervos, distintos dones, distintos talentos. A uno le da diez, a otro le da cinco, a otro le da uno. El otro texto es este de San Lucas, es un rey o un aspirante a rey, mejor dicho, pero que da a todos por igual. Si en aquel texto había una diferencia en el reparto de los dones, no se le pedía al que había recibido uno que rindiera lo mismo que al que había recibido diez. Se le pedía que rindiera en función de lo que había recibido. En este, en cambio, nos da, les da a todos igual, representado por una mina. Bueno, pero a uno es capaz de ser un buen negociante y producir un gran interés. Ese no es el problema. El problema no es que tengamos distintas cualidades naturales o heredadas. Una mejor educación que otro, nacer en un país y no en otro, tener más salud o menos, ese no es el problema. Porque el rey de la parábola que acabo de leer no dice al que ha recibido una mina y produce cinco que ha obrado mal. No. Ha recibido una y ha producido cinco y le da la enhorabuena. Lo mismo que le da la enhorabuena al que ha recibido una y ha producido diez. Porque ha hecho lo que ha podido. Le dan un encargo mayor al que ha sido capaz de producir diez que al que ha sido capaz de producir cinco. Pero ambos son igualmente bienvenidos y son elogiados. El de una no ha producido nada. Pero tampoco ese es el problema. El de una insulta a su señor. Le insulta. Voy a leerlo de nuevo. Dice, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo. Pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Y el rey le dice, por tu boca te juzgo, siervo malo, aunque sabías que soy exigente que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado, pues porque no pusiste mi dinero en el banco. No le dice, te juzgo porque ha sido un inútil. Debías haber puesto el dinero en el banco. No le dice que ese es el motivo por el cual le condena, sino por tu boca te juzgo. Es decir, muchas veces, a la hora de dar fruto de lo que nos han dado, que no es un derecho tenerlo, sino un don, comparamos con los demás. Nos sentimos víctimas. Nos parece que estamos siendo maltratados o que son muy exigentes los que nos piden una responsabilidad. Y en lugar de mirarnos a nosotros mismos y decir, yo tengo el deber de dar fruto, en lugar de eso nos volvemos contra aquel que ha confiado en nosotros y que nos ha dado esos dones. Una de las peores cosas que puede tener cualquier ser humano y, por supuesto, por lo tanto, también un católico, es el victimismo. Sentirse continuamente víctima. No darse cuenta de los problemas personales. Considerar que siempre que hay un problema, la culpa es del otro. El Estado, el gobierno, los padres, en lugar de decir, todo eso seguro que me influye, pero a mí lo que me importa es saber cuál es mi responsabilidad, cuál es mi culpa. Porque yo tengo que salir de esta, tengo que salir adelante y no lo voy a conseguir si no empiezo reconociendo qué es lo que estoy haciendo mal. Cierto que las circunstancias, la herencia y todo lo que quieras te condiciona. Habrá casos naturalmente extremos en que no solo te condiciona, sino que te determina. Pero la mayor parte de los casos todos que estamos condicionados por algo y, sin embargo, eso no excluye nuestra responsabilidad. Este señor súbdito del rey no se miraba al espejo y no examinaba su conciencia y no se veía a sí mismo como era. Echaba la culpa a los demás, en este caso al propio rey, con desfachatez. Le echaba la culpa por ser exigente, pero no era exigente. Sería exigente si al que ha rendido cinco le hubiera regañado. Tenías que haber rendido al máximo, como ese que ha rendido diez. Y no es eso. Si este de una, si este que no rindió nada, le hubiera dicho, señor, soy un pobre, inútil, lo siento mucho, perdóname, mira, aquí tengo la mina, ni siquiera se me ocurrió llevarla al banco, fíjate si soy así de torpe. Estoy seguro de que el rey no le hubiera regañado, no le hubiera despedido. Pero posiblemente, como él reconocía que era un torpe y cosa que es verdad, pues tampoco le hubiera entregado el mando de ninguna ciudad. Pero es que le insulta. Cuidado con el victimismo. Cuando algo vaya mal, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos y ver qué parte de responsabilidad tengo yo en lo que sea, en la iglesia, en mi país, en mi familia, en mi alma, qué parte de responsabilidad tengo yo, no echemos la culpa a los demás. Así, por lo menos, a la ligera, que posiblemente en muchos casos también habrá una culpa en el otro. Pero lo que a mí me interesa, en primer lugar, y lo más importante, es mi propia conversión. Que así sea. Gracias. Gracias.